Vivo y hoy nos vamos a ocupar también de APADIM porque esta institución que ya tiene más de 50 años de trabajo sigue esforzándose para brindar, por ejemplo, talleres de formación laboral a personas con discapacidad, atendiendo las necesidades de la población y del mercado y de la sociedad, por ejemplo, de Río Cuarto, talleres que van a tener encuentros y que Pablo Burgueño, que es el presidente de APADIM, nos va a explicar y dar más detalles. Con él está nuestro móvil, así que Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pablo, y tal como lo decía, talleres de formación laboral que van a estar desarrollándose a partir del 26 de julio en nuestra ciudad. Para ello vamos a estar dialogando con el titular de APADIM local, Pablo Burgueño. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por recibirnos. Siempre APADIM pensando en la inclusión y en este caso también en la inclusión y en la inserción, porque son dos pasos verdaderamente importantes. Algunos de los casos es difícil de dar también, pero bueno, queríamos conocer tu mirada, tu análisis, la invitación a la gente para el próximo 26 de julio. Bueno, primero que todo, buen día. Muchas gracias. Buen mediodía, más que buen día. Muchas gracias por venir, por estar, por acompañarnos. La verdad que es un honor presentar, es un orgullo para nosotros presentar esto que estamos presentando, estos talleres de formación laboral para personas con discapacidad. La verdad que creemos que es una herramienta más, una herramienta que le podemos dar para que sume, para que puedan cumplir su sueño, ¿no? Que es el sueño, creo, de toda persona, de llevar a cabo su vida, llevar adelante su vida y sus sueños, cumplir sus sueños a través del trabajo. Una de las cosas más honradas que hay, creo, es el logro a través del trabajo. Así que, bueno, nosotros estamos trabajando en esta herramienta, que creo que va a ser útil, creemos que va a ser útil, hemos armado un lindo equipo y, bueno, acá estamos lanzando estos talleres de formación laboral para personas con discapacidad, que van a dar inicio el día 26 de julio, como bien dijiste vos, ya en poquitos días nada más, así que muy, muy contento. No hay dos viernes, si no sé cómo le cuentan. Sí, sí, poquito, poquito, ya estamos. Hoy es 12, así que 14 días, estamos arrancando, estamos trabajando al 100% de nuestra capacidad en el edificio, porque además lo estamos renovando, que eso también es algo que nos da mucha satisfacción, porque el edificio estaba como estaba desde hace 20, 25, 30 años y, bueno, tiene color, estamos muy, muy contentos, la verdad, estamos muy, muy contentos. Pablo, ¿qué talleres son? Comentar a la gente para aquellos que puedan seguir anotándose, ¿en dónde tienen que anotarse? Bueno, detalles de los mismos. Bueno, el curso va a estar dividido por talleres, hay diferentes áreas, diferentes orientaciones, una es la de formación laboral, específicamente, que desarrolla todo lo que tiene que ver con cómo desenvolverse en el mundo laboral, cómo interactuar con los pares, con los compañeros, ir a un trabajo, algo que nosotros creemos que es fácil, a lo mejor a una persona con discapacidad le cuesta un poquito más. Tiene que ver también con cómo plantearse un objetivo, cómo plantearse un objetivo laboral, hacia dónde quiere ir la persona. Eso es el pilar fundamental del taller. Después pasamos a lo que es oficios también, vamos a estar desarrollando talleres de oficios, informática básica, herramientas informáticas, herramientas digitales, así se llama exactamente el curso, que tiene que ver con todo lo que es el mundo digital, no solamente con las computadoras, no solamente con el Word, con el Excel, sino con el manejo de redes sociales, comerciar, vender, trabajar por redes sociales, que hoy es una herramienta de las más importantes, creo yo, que se utilizan para trabajar. Vamos a hacer un curso también de principios básicos de atención al público, algo muy bueno, muy interesante. De repente hay muchas personas que tienen esa chispa para vender, bueno, le vamos a potenciar esas cualidades que puedan tener y otro de los cursos, apuntando un poco al emprendedurismo, es arte textil, que tiene que ver con tejido, con telas, con confección y trabajo en tela, para justamente desarrollar eso del emprendedurismo, de estar en casa y de repente no quiero ir a trabajar a algún lugar, bueno, aprendo un oficio que tiene que ver con la tela y puedo tomarlo como una salida laboral. Así que es amplio y creo que al objetivo que apuntamos es que la persona con discapacidad, que se encuentra hoy, porque lo respaldan los datos de esta problemática de no conseguir trabajo, bueno, tenga una herramienta más y se pueden abrir más puertas al mundo laboral y a la inserción laboral formal, que es lo que nosotros pretendemos y soñamos, ¿no es cierto? Bueno, ese es uno de los temas que por allí es difícil abordaje, difícil conseguir, pero bueno, el mercado laboral está atomizado para todo en general. Y el otro, hacías hincapié por fuera del micrófono en el tema del transporte, no la accesibilidad al transporte. Sí, nosotros hemos estado ahondando en las problemáticas, cuáles eran las problemáticas a resolver más importantes. El número uno es el problema que hay con el transporte, las personas con discapacidad padecen, el trasladarse lo padecen. Hay muchas personas, aunque vos no lo creas, Marcelo, que no salen de su casa por no tener que lidiar con el transporte. Es muy duro, es una realidad que muchos no la ven. Nosotros que trabajamos en esta área, estamos en este colectivo, lo vemos a diario. Es muy difícil para una persona con discapacidad trasladarse. Nosotros no estamos a la altura de poder solucionar ese problema. Eso tiene que ver, yo creo que tiene que ver más con cuestiones políticas y de empresariado de más alto nivel, a lo que refiere al transporte. Pero sí podemos trabajar en lo que es el segundo problema más importante, que es la falta de empleo. Y no porque no haya posibilidad de trabajar, sino porque las empresas o los comercios que necesitan personal no tienen la cultura o el conocimiento, tal vez, de creer en una persona con discapacidad. Y también nos respaldan los números. El incorporar a una persona con discapacidad en tu ambiente laboral te mejora significativamente el rendimiento productivo. Se genera un mejor espacio, se mejora el entorno. La persona con discapacidad es sumamente responsable, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, y en lo que se dedique a hacer, va a ser muy efectivo y eficiente. Así que el desconocimiento que hay en este rubro, en este ámbito, es grande también. Ahí queremos trabajar nosotros también. Pablo, ¿cómo tiene que hacer la gente? ¿Cómo tiene que inscribirse al curso? ¿Llegarse de manera presencial en Calle Rioja? ¿Hay algún correo, alguna red social en la cual pueden inscribirse? La forma de inscribirse es presencial. Para inscribirse tienen que ir a la institución, a la sede de APADIM. Estamos en la calle Rioja, 179, de 8 a 12 horas, de lunes a viernes. Ahí va a estar Tatiana, le va a hacer la entrevista y los va a inscribir. Son cursos arancelados, tienen el costo de inscripción y el costo mensual, ¿no es cierto? De cuota mensual. La duración es de 4 meses. Y para información, no te voy a dar el teléfono porque no lo va a apuntar nadie, pero fácil, APADIM.RIO4 en todas las redes sociales. Hoy es muy fácil buscar por las redes sociales, APADIM.RIO4 en Facebook, en Instagram, APADIM.RIO4 en X. Así que consultan lo que necesitan, ahí se pueden contactar. Están los teléfonos, incluso en la página web www.APADIM.RIO4.org. Ahí están todos los teléfonos, la dirección, todo lo que necesitan saber. Redes sociales es lo más fácil que tenemos para contactarnos. Así que creo que es sencillo y se pueden acercar y les sacamos todas las dudas. Gracias Pablo, muy amable. Por favor, muchas gracias a vos Marcelo, a Paula, a Andrés, que no lo nombramos nunca Andrés, pero siempre está. Y por supuesto la comisión directiva de APADIM, que ha trabajado un montón. Hemos renovado autoridades y todas las autoridades nuevas están con el mismo entusiasmo que las que estaban antes de la renovación. Así que nada, agradecido, agradecido a estos espacios de difusión que nos ayudan a ayudar a muchas más personas. Así que gracias a ustedes. Bien. Pauli, la palabra de Pablo Burgueño, el trabajo de estajo, me consta, lo conocemos hace mucho tiempo, Pablo, que lleva dedicado a APADIM, esta institución que, tal cual decías, lleva más de 5 décadas en la ciudad de Río Cuarto, trabajando de manera muy cordial, muy efectiva con los discapacitados en nuestra ciudad. Un detalle más, Pablo, sí. Lo vamos a estar invitando los días anteriores para que se acerquen a APADIM y, bueno, para que vean cómo hemos renovado el espacio y se acerquen y presentar todo esto de forma formal en APADIM. Bien, perfecto. Seguramente nos llegaremos el viernes 26 de julio, arrancan los talleres por todas las redes sociales, o bien llegándose así en el tradicional escenario de Calle Rioja, donde es APADIM para inscribirse en cada uno de los cursos. Muchas gracias a Pablo Burdeño, gracias chicos a ustedes. Hasta luego. Abrazo a la amiga.